que me dice mi gente pura vía bueno en este momento en esta ocasión gente estamos probando el nuevo casco del canal el thunder 4s v de mt casco o mt al menos y quieres que les quiero hablar gente el día de hoy sobre este casco se siente súper rico un casco nuevo bastante ajustado me queda muy parecido cuando compré el ls2 igual puntos que me gustan gente ahí ojalá me esté viendo ya está en la segunda cámara que estoy en la primera entonces juntos que me gustan gente los lentes oscuros no son tan oscuros como les digo el lente oscuro lo que hace nada más es como que el brillo del sol se opaca así agente él va a tratar de dejarles una imagen cita por ahí más o menos para que vean ustedes cómo es que se ve después otro punto la ventilación del aire súper rico gente o sea es como si anduviera la visera arriba se siente muy 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 fresco entonces y este animal que no es que yo vengo no sea tan huevón ya me agüevas payaso bueno seguimos hablando esta gente que me interrumpe con lo que yo estoy diciendo haciendo y bueno y conversando con ustedes qué quiero decirle gente la ventilación es súper rica esta parte de acá arriba cuando la abrimos es como si encendieramos un abanico es increíble la ventilación de este casco en él en el ls2 que yo andaba si se sentía la ventilación pero como muy poquito en este es espectacular hay algo que veo que por estas partes de acá atrás por acá donde hay como un corte de almohadillas o sea ya no es completa sino como en esta parte de acá es otra de aquí para atrás y otra de aquí para adelante que sería como nuestra quijada entonces por ahí siento que se mete el aire quiero ver qué tanto se va a escuchar en el micro de la gopro porque no estoy usando tengo el media mod pero sin el micrófono de este de acá sino que tengo un lavalier entonces vamos a ver qué tal se escucha por dentro se escucha mucho el aire o así si me cuesta un poco como mover la boca porque las almohadillas están nuevas entonces como que como que están piezas entonces el movimiento de la boca es un poco algo incómodo aquí que mucha presa el día de hoy punto a favor gente vea una cosa que me gustó mucho de este casco pregunté por el pinlock y no está disponible todavía hay que esperar a que llegue ya que este casco es muy nuevo por estos lados de acá de costa rica entonces el pinlock no ha llegado que le voy a instalar yo le voy a poner un antifoc no sé si se dice así un anti empañamiento de adentro para afuera esa lámina se pone por dentro entonces hay en otro vídeo les voy a enseñar cómo es que se pone que es una cosa o un punto que me dejó como loco como loco que este casco digamos la mayoría si lo abres hay que como que mantenerlo para que él se mantenga una línea este mt gente tiene posiciones entonces la primera la segunda la tercera la puerta y la quinta y eso es todo entonces si está lloviendo mucho y no puedo ver o algo así se me dificulta la visibilidad entonces nada más lo bajo un poquito o lo bajo otro poquito o lo terminó de bajar entonces ese punto está muy 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 bueno que otra característica gente de este bueno tiene certificación europea por ahí les voy a dejar los códigos de la certificación europea la de eeuu la de brasil y no me acuerdo cuál otro ahí les voy a dejar la información qué otro dato gente este casco trae un espacio para poner el intercom ustedes ven ya yo lo puse por fuera lo que es ya y en sí el aparato ajá la mostra y por dentro y van los los audífonos y el micrófono por si a uno lo llaman o algo así entonces ya este casco trae el espacio para colocar esas cosas a este todavía no se lo he colocado porque apenas lo compré ayer hoy es jueves 25 del 7 lo compré ayer entonces apenas le he puesto lo que es la cámara la base y dejar cómo ponerla para que no se caiga que quede bien sujeta y más entonces gente otra cosa que me que me gustó este casco ojo ahí compañero aquí no tiene señales no sabemos qué va a hacer pero él se abrió otra cosa que me gustó gente es que la parte de los oídos en la mayoría o las orejas como quieran decir en la mayoría de cascos ellas quedan apretadas entonces usted tiene que meter como la mano ahí para acomodárselas en este gente como él trae como el espacio para los audífonos del intercom él trae un espacio entonces cuando se pone usted el casco las orejas quedan totalmente libres o sea la almohada va sostenida como de la cabeza central y lo que es el cuello y aquí como la quijada está la posición de soporte de las almohadillas y las orejas quedan totalmente descubiertas no hay aplastadas que a veces ya el rato a uno le duelen porque van todas aplastadas no ese punto gente buenísimo para este casco bueno como también lo vieron ahí en las imágenes o si no lo han visto ahí le vamos a dejar unas pequeñas imágenes por ella subió en short este casco es sport touring porque es por touring por por las gafas ahora no la ves ahora la vez y así sucesivamente entonces por tener las gafas integradas vas a hacer un casco sport touring si fuera tú si sólo tuviera la mica del frente o el visor del frente o la pantalla del frente fuera sólo es por porque por el alerón que ya este casco trae recuerden el thunder for s v ese es este mismo entonces recuerden es un casco sport touring por traer las gafas integradas que más le puedo decir el cierre micro hermético creo que es así no sé pero por ahí se lo voy a dejar el nombre correcto del de este cierre de este de este hermoso casco la verdad si me ha gustado mucho gente sí 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 la comodidad el peso usted lo mueve y no se le mueve o sea busquen siempre su talla de casco nunca compren uno más pequeño nunca compren uno más grande aquí nos vamos a tomar chate para el papi que yo voy el bus está detenido entonces nada más estoy rayando no pasa nada está rayando en doble rayo amarilla no 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 estoy filtrando porque el autobús está detenido no venía nada bueno entonces qué es lo que me gusta me ha gustado todo 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 como les digo hay que ver después el audio y ahora en autopista vamos a ver qué tal el audio porque él trae un reductor o como una vara como una telita aquí ahí se los voy a dejar en las imágenes trae como un protector acá que no permite que se le meta el aire por aquí abajo y el micrófono está como aquí costado entonces vamos a ver qué tal no va qué tal la huya aquí y Seguro iban como el punto muerto gente que no me vio Pero para eso tenemos full frenos Y que no panda el cúnico Vamos a ver que tal fue el ruido Llegamos a Teja 10 más o menos 110 kilómetros por hora 115 más o menos Entonces vamos a ver el viento Ya después con el audio nosotros hablando A ver como se escuchó De manera De manera De manera De manera